Muere el Saraben, la actriz que protagonizó una de las escenas más tristes de, Titanic. La intérprete, de 91 años, tuvo también un papel fundamental en, Regreso al futuro. Casi todas las escenas que rodó para, Titanic, fueron posteriormente eliminadas y, sin embargo, es dueña de una de las escenas más desgarradoras de la película dirigida y escrita por James Cameron. La actriz El Saraben, que interpretó a Ida Strauss en el filme, ha fallecido a los 91 años, tal y como informó su agente, David Scholl, al portal Deadline. En, Titanic, dio vida a la mujer de la pareja de ancianos que se abrazan en la cama del trasatlántico, esperando el inevitable final que les aboca al naufragio. Graven, que falleció en su casa de Los Ángeles, también tuvo un papel fundamental para el desarrollo de la trama de, Regreso al futuro. En la cinta dirigida por Robert Zimekis, la actriz de Charleston, Carolina del Sur, interpretó un breve papel, el de la mujer que promueve la reconstrucción del reloj de la torre, fundamental para que se cargue el DeLorean y que Marty M.C. Fly pueda volver a casa. El Saraben, nacida como el Sarevine Witts en 1929, participó en la película de terror, La morada del miedo, donde da vida a un agente inmobiliaria, y siguiendo esa línea hizo lo propio en, en la línea de fuego, donde interpreta a la casera del personaje de John Malkovich. La actriz, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, también tuvo una presencia residual en televisión, donde obtuvo pequeños papeles en, Amen, Days of Our Lives, y, General Hospital. La actriz, miembro de los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!